hola bienvenidos nuevamente a este canal para un tutorial más el día de hoy quiero enseñarles hacer un cambio muy sencillo a un bolso de compras de tela que yo lo tenía y me pareció que es muy muy triste tener un bolso negro para lo cual me pareció muy bonito añadirle unas flores de unas telas de un vestido viejo que yo tenía y para lo cual vamos a necesitar un círculo de de acuerdo al tamaño de las flores que ustedes quieran este es de 7 centímetros de diámetro la tela que ustedes escojan el bolso y el color que ustedes escojan eso no importa eso es de acuerdo al gusto de ustedes yo utilicé este está esta tela que era de un vestido viejo de de mi hija que ya no lo utilizaba le quedó chico y me gustó el diseño para lo cual voy a realizar estas flores lo que yo voy a hacer en este momento es de en esta tela o la tela que ustedes elijan yo voy a doblarla en varias en varias dobleces para poder sacar la plantilla y hacerlo de una sola vez y sacarlo en muchos círculos para no estarlo haciendo uno por uno lo que también vamos a necesitar es hilo una aguja y tijeras entonces lo que yo voy a hacer es simplemente voy a tomar este este círculo de cartulina recuerden yo lo hice de 7 centímetros si ustedes quieren hacerlo más grande lo pueden hacer más grande o si lo quieren hacer más pequeño también no hay ningún problema lo que vamos a hacer es simplemente yo voy a poner en mi círculo de cartulina y voy a trazarlo con un esfero pueden hacerlo con un lápiz con lo que ustedes quieran muy despacio para que nos quede claramente lo podamos ver cuando nosotros hagamos esto lo único que vamos a hacer es con las tijeras vamos a recortarlo y de esta manera vamos a tener los círculos que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestra flor la flor que yo lo voy a hacer es de seis pétalos pero ustedes lo pueden hacer de lo que ustedes quieran porque es como siempre yo les digo es simplemente una idea para que ustedes puedan hacerlo mejor de lo que ustedes están viendo en el tutorial entonces lo que yo voy a hacer simplemente estoy recortando nuestro el ciclo círculos y ya los tengo aquí miren más o menos me salieron 1 2 unos 7 círculos de acuerdo a los dobleces de la tela sí recuerden que esta tela es de un solo lado y yo lo que voy a hacer es voy a coger voy a tomar este si el círculo lo voy a doblar por la mitad y con la aguja y el hilo yo voy a ir haciendo puntadas muy cortitas en el filo si ustedes lo pueden dar a ver lo hacemos puntadas muy cortitas muy cortitas por todo el filo del círculo que doblamos lo hacemos de una forma despacio les cuento que mi que mi que lo mío no es mucho el hilo y la aguja lo mío es mucho más la pintura pero definitivamente me gustó mucho la idea de poder decorar este bolso con el cual se puede uno ir a las compras pero como es un solo color me pareció aburrido y me gustaron muchísimo estas flores porque son muy muy fáciles de hacer así voy tomando cada uno de los círculos los dobló en la mitad y luego con la aguja los voy haciendo en el filo puntadas muy muy pequeñas después de esto dejado yo el hilo para que esto se arrugue y me haga la forma de un pétalo así vamos a hacer más o menos en los 6 los 6 círculos para hacer una flor de 6 pétalos recuerden que pueden hacerlo un despacio no hay ningún apuro y lo vamos a hacer eso lo más o menos lo podemos lograr hacer una media hora es definitivamente un proyecto muy rápido muy económico y muy fácil de hacer aquí yo ya le hice el segundo pétalo nuevamente voy a tomar el siguiente círculo de la misma manera lo doblo en la mitad y nuevamente lo vuelvo el filo vuelvo a tomarlo y vuelvo a hacer las puntadas pequeñas para poder formar al final el pétalo quiero recordarles que en estos proyectos que yo les trato de de demostrar no es son son difíciles de hacer son muy muy fáciles como aquí ustedes lo ven yo ya los terminé ya los puse los los seis círculos lo que voy a hacer ahora es voy a jalar el hilo voy a tomar el si ustedes pueden ver el hilo del principio y los voy a unir a los dos y de esta manera me va a quedar la flor que yo quiero que se me que se me forme aquí está si ustedes lo pueden ver es una flor no muy grande porque lo hice de unos círculos de 7 centímetros pero si ustedes quieren mucho más grandes lo pueden hacer aquí me quedo muy bonita esta flor lo arreglamos y la tratamos de dar la forma de los pétalos y lo que voy a hacer es tanto el último pétalo como el primero con la aguja y el hilo lo vamos a unir y los vamos a coser para que no se nos no se nos vaya a salir o se nos vaya a destruir lo aseguramos bien por él por los dos lados para que de esta manera no se nos vaya a desbaratar la flor y listo nos va a quedar muy bonita esta flor ahora recuerden que ustedes pueden hacer del tamaño que ustedes quieran se puede hacer una flor muy 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 grande para una sola flor para el bolso pero yo decidí hacerla varias flores para darle como un poco más de volumen listo ahora ya está nuestra flor terminada lo que yo voy a hacer ahora es ponerle un como es como decirle el medio de la flor para que no se me vea el hueco que yo le uní como ustedes lo pueden ver como un botoncito lo que yo voy a hacer es tomar un círculo un poco más pequeño de los anteriormente más o menos puede ser unos 4 centímetros de diámetro y vamos a hacer lo mismo que hicimos vamos a tomar el filo de este círculo y vamos haciendo puntadas muy muy pequeñitas para al final cuando ya terminemos eso lo vamos a jalar y se nos va a formar como una bolsita ahí lo tenemos en esta bolsita que nos quedó como en esta bolsita que nos quedó lo que vamos a poner ustedes pueden podemos poner tela o lo que ustedes tengan a la mano yo puse este como plumón que tengo y lo voy a poner en el medio para hacer el botoncito del centro de la flor entonces lo que yo hago simplemente es jalo el hilo y lo voy a cerrar y listo ya está mi botoncito para el medio de la flor luego de esto si ustedes gustan pueden pegarlo con silicón caliente o pueden simplemente coserlo con hilo y aguja eso es de acuerdo a lo que ustedes quieran hacerlo yo lo que voy a hacer es lo voy a pegar cada uno de estos botoncitos con silicón caliente y ahí está mi flor como ustedes lo pueden ver así yo hice tres flores para ponerlo en mi bolso y una flor más pequeña a todas recuerden a todas les puse un botoncito para que se vea más bonita la flor y no se vea la unión de los pétalos esta flor es muy fácil de hacer y estoy seguro que las van a encantar y va a salir muy fácil si ustedes quieren pueden poner en la parte posterior un pedacito de hilo o perdón un pedazo de tela tapándole la las uniones de los pétalos eso de acuerdo a lo que ustedes quieran listo ya están mis tres flores para poder ubicarlos en mi en mi bolso si ustedes lo ven aquí ya están todas mis flores dice una una flor más pequeña para para que ustedes puedan darse cuenta que se pueden ser más grandes o más pequeñas y ahora lo que yo voy a hacer es tratar de ubicarlas de acuerdo a lo que yo a mi gusto puede ser en donde ustedes quieran y como ustedes quieran voy ubicando las flores recuerden que también ustedes lo pueden hacer si lo quieren asegurar más porque obviamente el bolso se va a lavar lo pueden hacer con unir estas flores al bolso con aguja de hilo o con silicón caliente para mí definitivamente me resultó más fácil hacer con silicón y les asegure pétalo por pétalo para que no se me vayan a salir yo espero que ustedes les haya gustado este proyecto que es muy fácil y muy rápido suscríbase en el canal espero les guste denme un like y nos vemos en el próximo vídeo disfruten muchísimo y gracias por mirar nos vemos en el siguiente vídeo